Esta tarde vi llover, vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una vez enamorada Daba besos a su amor Ilusionada y tú no estabas Esta tarde vi llover, vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al mar Oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover, vi gente correr Y no estabas tú Esta tarde vi llover, vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar al mar Oí cantar y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Yo solo sé que vi llover, vi gente correr Y no estabas tú 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 Gracias por ver el video.